Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente en el micro de la dirección de deportes, de deportes en casa. Acá estamos para movernos un poquito más, ¿sí? Acordate siempre de tener agua, de cuidarnos y si tenés una sillita cerca, por ahí la podemos llegar a utilizar, si no, no, no importa. La idea es que podamos movernos, ¿sí? Aflojamos bien hombrito, empezamos. Eso. Aflojamos muñecas. Aflojamos cinturita. Ahí otro lado. Eso. Marchamos. Abriendo y cerrando. Eso. Bracitos. Me quedo ahí con piernas. Eso. Me quedo con manos ahí. Eso. Una y una. Talón a la cola. Eso. Aflojamos hombritos. Un poco más. Cierra y abrazo. Eso. Hacemos una entrada en calor. Bracitos. Me quedo con una pierna ahí. Al otro lado. Al otro. Marcho. Bracitos arriba. Esto. Esto. Me quedo con manitos. Abrimos. Cirulito. Al otro lado. Eso. Manitos. Sobre. Soy muy bajo. No paro, no paro. No paro. No paro. No paro. Me quedo ahí. Si tengo una sillita. La busco me quedo ahí. Agua. Que me siento. Me siento. No paro. No paro. No paro. Marcho. De nuevo. Pusha. Pisci prelanda. T Executive. Contradito. Paso. La otra tía clica. Me llevo ahí abro. Manito. Y el otro brazo. Me llevo ahí abro. Me llevo ahí abro. Balanción. Una mano en la cintura, una mano. Una rodillita. Eso. Rodillita. Todo lo que yo pueda levantar. Eso. Un cúrpito adelante. Eso. Me llevo ahí. Sillita a rodilla. Ahí, a la silla. Bien. Me quedo ahí. Estiro bien. Bien. Me pongo de pafaita, así me ven mejor. Estiro bien. Una piernita atrás. Dos. 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 Lleva la otra piernita. Dos. 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 Miro mi dedo pulgar. Dos. 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 acordate, hay que cuidarse, quedate en casa, mirá los micros de la Dirección de Deportes si tenés ganas de movilizarte un poquitito, te esperamos en la página de Facebook, de Instagram. Nos vemos para el próximo micro.